¿Has vuelto a empezar el nivel? ¡Qué triste! ¿Te has ido por atrás? ¡Sí! ¡Tío, Skody! ¡Hola, youtubers! Soy Diel Skody con Sonic Roboblast 2 Este fangame creado por no sé quién Pero da igual Volvemos a subir fangames Pero esta vez estoy en casa de Sergi Otra vez, sigo aquí Bueno, es todo el mismo día Pero da igual Buenas, señor Le doy un plato de comida al día Y agua, ¿eh? Soy majo Pero si no me quedo ni medio día, ¿no? Bueno, medio sí Llevas aquí dos semanas encerrado, es mentira Sí, claro ¡Socorro! Vamos a elegir personas que quieran esos plátanos No, el plátano ya he tenido bastante en tu canal ¿Qué tendréis otro vídeo de esto en su canal? ¿Vale? Así que, yo, a ver quién me pillo ¿Techno Hill? Están guapas, a mí me gustan Sí, a mí también Pues a las que vamos ¡Techno Hill! Y nos han cambiado de colores, espérate Pues ahora sí que podemos ponernos Muy bien ¡A correr! A ver, eh, a ver Bueno, a ver Que por cierto, para quien no sepa Este es más que nada un fangame que lleva desde los noventas Haciéndose O sea, sí, es como un fangame en plan ¿Cómo serían los Sonic clásicos en 3D aún estando visualizados? Supongo Es que me parece que sí que son de los noventas No sé si ¡Ah! Me he caído el agua Bueno, agua Ay, pero bueno Dios, que no te opinas A ver ¡Mierda! Tenemos como... Ah, no, vale, vale, vale Es que como... No, con Rush Sí, sí Está eso puesto predeterminado Pero por qué Igual te sale, eh Que está pitando Pero no hace falta que la cojas Vale, vale No, yo lo que me tengo que centrar es en... En ganarte Vale O sea, no Tú pierde ¿Por qué? Porque quiero ganar ¿Y qué? ¿Y a mí qué me importa lo que tú quieras? Pues no sé Ni que fueras buena persona como para... Vale Eso es por lo que ocurrió en la otra parte en Roblas No me jodas Ay, Dios No digamos nada por ahora A ver... ¡Ah! ¡No! Pero, pero Rush Ah, se queda flotando ahí Sí, el agua esta es muy extraña A mí me pone muy nervioso cuando me caigo Yo lo que no sé es si estoy yendo en dirección correcta A ver Espero que sí A ver... Vale Soy como un Sonic normal, tío Esta chica antes tenía un doble salto Como el agua Ahora ya no Oh, y es que se lo ha quitado No sé Hay versiones diferentes de personas con tontos Claro He llegado a una... A una vez sin salida ¿Por qué? ¿Por qué no me ponen esto aquí? Tú no es que salta Ya, ya Has vuelto a empezar el nivel ¡Qué triste! ¿Te ha sido Matras? Sí Tío, es Cody Te lo he dicho No sé si voy por la dirección correcta Pues estaba claro que no Es un escudo imán Literalmente Es un escudo imán No sé para dónde hay que ir, tío Y yo es que hace muchos años que un juego está persiguiendo el juego Me acuerdo cuando era la primera Que era la segunda Bueno, también ha llegado un camino sin salida, eh No te creas A ver si encuentro el camino bueno Ahí Vale, a ver Entonces Ah, vale, vale Tengo que ir por abajo Vale, vale Ya Tú ya has estado por aquí No O sí Yo qué sé, tío No me suena a mí Ah, sí, sí, sí He estado por ahí Vale Pues entonces voy a tener que Acelerar todo lo posible Aunque esta parte Ay, no sé El plataformero en este juego Es probablemente lo que menos me gusta Bueno Te he acostumbrado, creyente ¿Sí? Sí Lo has jugado mucho, ¿no? Hombre, te quedas pequeñito A todas las personas Entonces esto ya me parece demasiado fácil Ah Vaya Claro, por eso Por eso me retas en esto, ¿no? Porque sabes que vas a ganar No, realmente no Porque esta versión es la que menos ha jugado Vale, he tocado un check Pues no sé a dónde voy Pero estoy yendo No sé a dónde De algún lado Yo he logrado salir de ahí de una vez Vale, ya sé más o menos dónde estoy Y para dónde tengo que ir Sí Guay A ver Yo voy a entrar ya en la parte de la fábrica Creo que yo también O no, me falta un poquito Vas para allí Vas para allí Sí ¿Cómo era esto? ¿Qué? No caigas No caigas Por favor Vale Ahora Loca Y este Pero a ver A ver Gracias Pero qué capullo que eres, tío ¿Tío? ¿Por qué? Ahí planeando Y jalando A ver Pero píllate a un personaje que haga eso mismo Yo es que soy especial En vez de quejarte Vale, a ver A ver Vale He llegado Vale De hecho por aquí había una esmeralda Me suena Pero ya sé Te odio Sí Pero mira mi monitor Es muy triste Es un monitor dentro de la plantilla de me Pero da igual Has ganado Y te odio por ello Vale Tecnoheal acta 2 A ver Vale Creo que un poco sé Lo que hay que hacer aquí Ah, sí El tema Vale Hay que tirarse para dentro Sí Y hay que Ver de De llegar al otro lado Porque Te jode un poco este tema De que sube Pero lo he logrado a la primera Fuck the police Nigga Joder, tío Qué cojones vale Es dos preguntas Ok No sé por dónde tengo que ir Este acto lo tengo muy borroso, tío ¿Qué cojones? Creo que este es el que mejor recuerdo Mira, me puedo meter por aquí No sé por qué ¿Qué estás haciendo? No tengo ni idea ¿Sabes Tails en el acto 2 de Green Hill en Mania Que se queda para la derecha rodando En el jefe de... Me recuerda eso Ahí Acima estaba yendo mal Uy, o sea Esos sonidos muy soníctores Sí, la verdad A ver, es que está ahí A ver ¿Estás donde los apisonadores ya? Sí Yo no sé dónde estoy Me he perdido A ver, mira Ah Vale, justo iba a decir Que no estoy dependiendo De lo de planear Y Vale Bueno A ver Vale ¿Dónde me metió? Vale, creo que esta parte Sí que me era más liosa Tengo miedo De que me ha cascado Pero bueno, a ver Vale Pues no Me he equivocado de camino Que yo ¿Dónde estoy? ¿En el fondo está chemical plan? Pues a ver Sí, tiene un aire Está chemical plan Sobre todo el agua rosa Sí, bueno, a ver Está basado en el aire Sí, pero ya me he explado Con otras cosas Ahí bueno Está guay Está guay, está guay El estilo De este level Vale, he llegado aquí Yuppie Pero no me ganes Vale Tengo punto de control Bueno, es bueno Dios, parte Me recuerda mucho Tengo punto al nivel de rosa En la prisión En Prison Island Como ya ves Ah, el security hall Eso Sí, el security hall Creo así Vale A ver Ah, hay, 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 hay Vale Me he vuelto a caer al agua ¡Levanto! Bien, eso es bueno A ver Ah ¿Dónde están los muelles? Ah, vale Mierda Un robot que tenía para muelle Para ir Y me lo cargo Ay, Dios, tío Leches, tío No, no, no Odio cuando toco eso En el muelle O sea Que le doy a la cruceta Un tonto Bueno, a ver Subimos Y seguimos A ver Que por cierto, chicos Estamos jugando con mods Para el que no haya visto El vídeo de eso Exacto A ver Oh, no, el láser A ver Ok Ok, ok, vale Pues creo que voy bastante bien En este nivel Ya era hora Yo todo lo que veo Que has tocado Todos los puntos de control ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo que me pasa? ¿No puedo? No ¿Por qué? Porque me hace sentir De que no voy a ganar Porque cuando yo digo He avanzado mucho Tú ya has pasado Pero bueno Tú me lo puedes decir En los otros niveles Bueno A ver No, mierda A ver Ruso Espero que subas Que no te quedes ahí Ahora Coño Y se descuelga La muy lista Vale A ver Seguimos subiendo Vale Creo que ¿Eso es la meta? No Es una caja Es un monitor Vale Velocidad, power A ver Ok Pues nada ¿Hay algún modo En el multijugador Para ir a los jefes O algo así? Tío No estoy seguro Puede ser Seguramente Algún No tengo que montarlo También es cierto A ver Yo no sé dónde tengo que ir ahora Soy yo ¿Estás dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Me suena mucho Pero aquí está ¿Dónde estás? Pues no sé A ver Lo que sé Es que he encontrado Al final De way De way Ay Dios A ver Vale Para arriba Para arriba Para arriba Vale Aquí no ¿Dónde hay que ir? Juro que me he atascado Vale No Vale Pues seguimos con esto A ver No Esto me ha quitado El rayo escudo Mierda A ver A ver Vale Uy ¿Qué es esto? Cojones ¿Estás en ¿Qué es eso? No sé Yo solo sé que con Sonic e Tails Una vez me atasque mucho ahí Y ahora que puedo planear Pues no A ver Vale Rings para Mua Ok Ya está Ahora no sé Dónde tengo que ir Vale Esto me va a tapar Aquí me llevará a mi destino Muévete Muévete No sé Para dónde tengo que ir Sigue estado buscando Estoy alto Te veo muy atascado Calla Estoy bien Este ascensor va a su ritmo Vale Ya podemos salir Ok Esto que es Yo que tú te tocaría al suelo No, no Ya me dice que no mola Ya me he dado cuenta Tranquilo No, me voy a caer Tío Vale, que he pillado Ahora no había Que bonitos llegar a la meta Te odio ¿Por qué? Porque no he ganado yo Necesitaba la meta ya, vale Me hacía falta Para ser feliz Y me voy a caer Mira Checkpoint Que también ha tocado el chaval Te odio Muérete Yo te quiero mucho Hombre ¿Por qué la cámara se ha ido para arriba? Porque hace lo que quiere Descalificado Muy bien Estoy contento Bien, soy feliz Vale Oh Dios, nos han puesto los colores Bien, no me lo puedo creer Bien Vale ¿Por qué me pones la cámara de lado? Ok, gracias por la... A ver Soy sombra ¿Veis que las cosas de ti Están mejor editadas? Sí, sí Mola Mola, mola Ah, estás aquí A ver Yo no sé dónde estás tú Vale, a ver Ay Venga Tails Sube Tú puedes A ver Ay, qué bueno es Vale, a ver He vuelto al punto de partida Por favor, si algo no te caigas Yo no sé dónde tengo que ir Ah, hola Hola, ¿qué tal? Esa no mira Shadow Te regaló rings No hacen falta Te voy a ganar igual La puta Tío, tío Evitándolas Me he caído, tío Me he caído Bien Gracias Es que, ves Te he dicho Tenías que coger Un okotán ¿Eh? O te vuelves No has divertido Ah, entonces Me estás diciendo Que estoy Hidrando toda la diversión Claro Ay, Dios Es un aburrito Skoy A ver Pues Pues me muero Ala ¿Por qué me has llamado aburrito? Vale, a ver Lo utilizas como excusa para tus fracasos Sí Es lo lastreo que es eso Eso no es una excusa Es sinceridad, ¿vale? A ver A ver, Tails Vayamos Para aquí No, no tengo rings No tengo rings No, Tails Coño A ver Ok Ay, una vaquita Seguimos De hecho ¿Por qué es tan pequeña una vaca? O sea Ay, te veo Ah, qué bien Entonces es que no me voy tan mal Como pensaba Será al revés, ¿no? Lo he visto irte hace un rato ya ¿Qué? Ah, ya Que se caen las plataformas Voy a intentar evitar volar Pero no te lo voy a dejar Ah Vale Ala, me suicido Ay, yo he llegado aquí Vale Qué suerte Yo lo que haré Será Lamentarme La muerte de Mario Ahí está Todos contentos Genial Eso me parece que no son todas Las que se caen algunas Que se caen otras Que no Ala Shadow Me gustan tus patines Pero no patines Hostias Oh, Dios Vale, a ver Ah Ah Le mato Ay, qué nena por mí A ver Claro Entonces te vuela Vamos a matar Hay algún problema con ello Ah Me haces walling De verdad He llegado He llegado He llegado ¿Dónde? Solo firme Ah Me he vuelto a caer Ay A ver ¿Te mueres o te muero? A ver ¿Te mueres o te muero? Sí, es mi nueva frase Lo bueno es que ya vuelven a aparecer los rings en plan Tomas ¿Por qué no te encuentro el camino? Dewey Perdón Me he vuelto a caer, tío, en serio A ver Tengo que irme por aquí A ver Ah, pues sí Parece, vamos ¿Dóndeces esto? Me lleva muy alto ¿O no? Aquí hay A ver, voy a fly high Aquí Perdón No sé para qué sirven estas cadenas, la verdad Para propulsarte Ah, vale, vale Ya veo donde tengo que propulsarme A ver Voy a pasar de volar Quiero hacer esto bien Porque quiero ver si sé hacerlo Ay, no Que te agarren automáticamente Ya, que te puedo Ah, pues no Por medios normales no puedo Vale, gira Gira Pero es que tú estás caen así ¿Sabes usar para que te lleven arriba? A ver Tales 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 No bajes tanto Vale A ver No tengo ni idea De dónde esto Ya estaba un poco de control ¿No? Sí Pues si he encontrado Creo que he vuelto a donde estábamos Yo Aquí me sale un montón de rings Pero creo que tú lo has cogido Así que Yo he estado allí Mierda Porque siempre los terceros actos Son los que más nos cuestan Ah, pero esto es un acto 3 Ah Ah, vale, vale En el tercer nivel Te jugamos en el Vale, sí Tengo que el punto de control A ver Esto era Encontrar En alguna parte ¿Cómo has llegado tú ahí? Ahí en la plataforma Pero ¿Cómo has llegado a la plataforma, Diego? No sé Tú puedes volar, hijo Por ahí Ya Pero es que estaba tratando de hacerlo sin volar A ver Sí, sí Sí Tierra Ni siquiera hay vidas Literalmente, en verdad Sí que lo eres Es que ya No hay vidas No hay vidas ¿También está? Mi maldita ropa Ah, pero que has llegado ya a lo siguiente Mira, yo voy volando A mí es lo que apoya Yo no sé que hacías que no volabas, tío Que yo estaba intentando ser un bueno Pero yo he llegado a este punto Que tengo que saltar si no vas a volar Vale Pues lloraré En miselín Ay, Dios ¿Sabes por qué no es para tanto? ¿Qué? Porque te ha alcanzado casi Calla Hay muchos libros Podrías estar en cualquier parte Y yo podría estar en cualquier parte Pero si te acababa de ver Calla Eso no ha pasado ¿Por qué siempre quieres que calle? Porque dices cosas que no quiero Y dices la verdad No ha tocado a nadie ese punto de control Qué guay Es solo mío Esto es un laberinto Ah, he encontrado algo He encontrado algo He encontrado algo Ah, es una vida Vale Vale, ya que está cógela Ah, sí Ah, pero que hay vidas Ah, ok ¿Dónde polletas? Está la salida, tío Ni puta idea Ah, que era por aquí Ok No problem Vale, a ver Ah, ok Joder Ya me he caído Voy a ir a las escaleras Que no llevo a ningún lado Me encanta Ah Venimos Vale, si vienes por ahí ¿Dónde tenemos que ir? No tengo ni idea Tío, me he perdido Power of Teamwork por un... No, no Contigo no Yo me he caído, tío Yo me he caído La tregua se acabó Te enseño el camino Y encima me traicionas ¿Qué clase de amigo eres tú? ¿Desde cuándo somos amigos? Desde que Sonic y Tails... Sonic y Tails... Shadow O sea, Shadow, perdón Dime que es aquí la meta Dime que es aquí la meta Dime que es aquí la meta Por favor, por favor No tiene pinta Tú sois por ahí, veo Sí, ¿qué pasa? No, nada, nada, nada No hay problema Los hay más lentos que tú Estás mintiendo, ¿no? Bueno Realmente Serti Puedes dejar de... Dejarte No, me encuentro a caer Odio mi vida This is the way Sí, es por ahí Vale Eso sí me acuerdo Pero yo pensaba que eso ya lo habíamos pasado ¿Sabes? A ver, es que se repite un poco este lugar Está para eso Ok, pues creo que ya más o menos lo tengo A ver, joder A ver, te mueres o te muero Ok Pues Me acuerdo de esta cosa Y Pues no, vale Gracias Por nada, juego ¿Qué es eso que está volando por ahí una mosca? Soy yo No, en verdad no Pero da igual Me he caído Me he caído Por... Estoy saliendo a la superficie No me lo puedo creer Después de 300 años ¿Dónde están? ¿Dónde están las mías casas? A ver ¿Pero tú cómo lo haces para subir por esto? No sé ¿Ocurre? ¿Qué? ¿Inclino? ¿Qué cañas? Es que te estoy mirando, mira Solo quiero ver Cómo Hola Vale, no A mí no me voy a dejar eso Y me matan Gracias por nada, juego A ver ¿Puedo seguir? No Jura que tengo que... Ah, vale Ah, vale Sí, sí, sí Sí Porque ya me estaba empezando a... Ok A suicidar Sí, sí, sí Básicamente Soga Y esas cosas Venga, Deus Vale, creo que puedo llegar Creo que puedo llegar Creo que puedo llegar Creo que puedo... He llegado Me han tirado Llego, no llego Llego Ok Pues hola enemigo ¿Qué tal estás, guapo? ¿Vas cuando te mato? Es que... Ojalá Ojalá Tu sueño es mi muerte No, yo que va No Era tan bonita Me acerco lentamente Es el típico, ¿sabes? Cuando vas a conseguir el típico objeto del Zelda De... Me he pasado la vida aquí Ok Dios, ha sido agotador En verdad Dios Vale Pues ¿Qué tal? Yo muriéndome He jugado muy mal Ay Bueno, pues como yo antes Pero nada, chicos Por aquí lo vamos a ir dejando ¿Vale? Supongo que tendréis en la descripción El link para descargar este fangame Como siempre hago con los fangames Así que bueno, youtubers Eso es todo por hoy Gracias Por ver mis vídeos Suscribid Comentad Etcétera Etcétera Empecé a barrer, tío Empecé a barrer Gracias ¡Gracias!